La 42 de Capotillo fue la calle más temida de la capital de República Dominicana por mucho tiempo. Donde años atrás nadie podía entrar, los primeros en hacer un reportaje en esta zona hablando con la gente fuimos nosotros. No sabíamos que tiempo después la 42 de Capotillo se convertiría en el corazón de la música urbana. Desde artistas de fama mundial hasta deportistas millonarios han bajado a la 42 de Capotillo a sentir el calor de la gente y a averiguar que es lo que atrae tantas personas a esta zona. Luego de días viajando y haciendo contenido en otros países, sentí que esta era la primera zona que tenía que visitar al llegar al país para averiguar como se encuentra la 42 de Capotillo actualmente. ¿Cuál ha sido tu mayor sufrimiento menor, tu mayor sufrimiento? Manito, duerme sin comer. Eso que viene en Atracaro vamos a... Claro, un par de días fue un problemita, pero ya gracias a Dios te sabe. ¿Has pasado mucho trabajo? Sí. ¿Qué te pasó ahí? Yo veo que tienes como una cicatría ahí. Un accidente embarazado. Una pregunta mía, ¿y con eso de la gilet no tienes bobo tú de que te llevas un pedazo? Me ha cortado, se mentira, es más de 30 veces cada... Oye, ¿qué es lo que mi gente? Y llegando de una vez a República Dominicana y frenando donde es, donde la gente mía, la gente que me cuida, la gente que me ama. Estamos aquí en la 42, los tigres de Chon, Peluche, Tony, los tigres de aquí por este lado también. ¿Qué es lo que tenemos, bro? Dime. Usted sabe, en verdad, en verdad, digamos que todos los pararon dos días, pero ya en esta semana ya el jujidero de nuevo, usted sabe. ¿Los pararon un par de días el teteo y ya? Claro, un par de días fue un problemita, pero ya gracias a Dios usted sabe. Ya la vaina está suave, está tranquila. Vienen gente de por ahí Capricornio, se desorden aquí adentro, tú sabes. ¿Y cómo se permite eso aquí, que vengan gente de otro lado? Hay veces gente que se meten así, loco, que anda todo el mundo trucho. No será, excusame, no será que la gente se ha acostumbrado a que ustedes, lo que son de aquí, ya no andan ni que en vaina ni en película con gente de fuera, sino que lo dejan fluir. Se ha acostumbrado a eso la gente, ya ha faltado el respeto. Porque el que viene aquí, tú sabes Capricornio, viene con la vaina de que los cuidan y vaina. Esos son gente que cuando se ven los tragos y vainitas, quieren dañar la pampa, la que se van medio loquitos. Porque ahora la 42 es un lugar turístico, viene gente de todos los países, pero en el tiempo de antes, Picante, en el tiempo de tu generación, para allá atrás, había que pedir permiso para entrar aquí todo el mundo. Claro, manito. ¿Qué le pasaba en ese tiempo a una gente que entra de otro lado y que en película? Los de Granada van Capricornio, como en Guandulia, ahora no, tú sabes que ahora los chancean, pero de antes tú sabes cuando venían con esa muy violencia, de que tigres de otro lado hace vainas sin. ¿Llegaban a entrar en ese tiempo tigres de otro lado para acá? No, no llegaban a entrar porque no habían tantas vainas como ahora. Porque la gente entiende también que la 42 cogió el sonido luego de que viniera en la altita, pero la 42 ha sonado siempre. Todo el tiempo la 42 ha sonado, pero ahora cogió una bacanería después que bajan todas las tigres. Cogió una bacanería a otro nivel porque ya la vaina es altitaje, ya la vaina no es tanta delincuencia. Vamos a esto, las mujeres, díganme qué es lo que es. Todo frío. Atención mi gente, me topé aquí con este grupo de empresarias, jóvenes, emprendedoras, que andan aquí en la 42 completa vendiendo chicle y menta. ¿Cómo es ese sistema? ¿Por qué ustedes se ponen a eso? Dime. Oh, porque tenemos hijos y tenemos que tirar para adelante. Y no quieren hacer lo malo. ¿Cómo es? Tienen que llevarle los cuartos a los tigres. ¿Tú le llevas cuartos a tus tigres? No, yo estoy sola. ¿Y tú le llevas cuartos a tus tigres? No, yo lo que lo hago para la hija mía y de todo. Mira, sabemos que estamos aquí en el bajo mundo de verdad. Hay muchas mujeres que están en otra vaina para conseguir dinero. Un ejemplo, ¿cuánto cuesta eso? Una vainita de esas. ¿Cuánto se la vende a una gente? En 50. ¿En 50? Sí. ¿Y qué es lo que trae adentro que cuesta 50? Oh, esa es menta para... Apruébala para que tú veas. Para que tú sientas que lo veas. Para que chica cuando le vaya a hacer la rococada. Ah, pero es para eso entonces el sistema. Va todo. El sistema está por todo el pato. ¿Para que anden bacano los tigres? Claro, claro. Para poner los peluches, para quitar el bajo de todo. ¿Aquí hay gente amanecía que amanecen con su bajo de todo? Claro. Fueron preso en la otra semana cuando el tiroteo. ¿Y por qué? Oh, porque estamos vendiendo en desordes. Estaban en un... Y nos llevaron a todo. Todo el mundo preso. Ok, peluche. Vamos, ¿dónde está la vaina? ¿Dónde está la vaina? Enséñame la vaina como vuestra el barrio. Vamos a darle, vamos a darle para abajo, ven. Vamos a darle, andamos con los tigres aquí, dale. Atención, le van llegando. ¿Cómo este grupo de jóvenes emprendedoras andan aquí vendiendo? ¿Ellas venden eso? ¿Se buscan en su cuarto de otra manera también? Oh, claro. Piles, las manos son ellas. Vienen pila de gente, pila de mujeres. Venden pila de vaina. Vienen esos pila de oferta. Piles de puta vio que yo le paso un chicle. Ah, pero usted vende también, madre. Claro, de los alcarrizos. Nosotros venimos para hacer la deli. Dígame usted, no queremos hacerlo mal. ¿Cuánto tú te buscas un ejemplo en un día bregando con eso? Depende, como no vaya el día hasta 2.000, dime tú. ¿Hasta 2.000 pesos te puede buscar? Claro, en el día. Entre a los 3.000 nos metemos. ¿De dónde tú eres? ¿Tú eres de aquí a la 42? Alcarrizo nosotros somos. Es de allá. Es, pero la 42 está en psicópata, que ya hay comerciantes que están de otro lado vendiendo aquí. Está diciéndome, es verdad, Capri. Esto está turístico, turístico. Una sola red, Capri. Vamos a esto, vamos a darle. Mira, cada cuántos días ustedes vienen para acá, cada cuántos días. Cada día. Cada día, menos los domingos. ¿Menos los domingos? Es que te teo. Sí. Son culebras y anacondas. Culebras y anacondas son esas. Y ya me vienen. ¿Son chukes esa mujer? ¿De los alcarrizos para la 42? Son culebras. No, vale esto, culebras, no. Una anaconda, mamá. Mírame, se aparece un tigre aquí que te da cotorra y te gusta. ¿Para qué es lo que es? Oh, yo le hago el coro si me gusta. No te gustes vos, voy. No me gusta, se puede ir para la m***. Para la mujer no te verán en eso. No te verán en eso. Ya tú sabes. Cero sentimientos. Sentimiento cero. Aquí anda mamado a 37, sentimiento cero. Han aparecido sus tigres que le enamoran. Ustedes, deja que pase el chukes ahí, dale. Ah, por eso está vendido también. Dale para acá, ven. En la 42, el único sitio donde hay paletera andante. Ustedes son paletera andante, cada uno de ustedes. Caballero, mire, yo se va a hacer por 10, por oferta. Maestro, pero estamos entrevistando. ¿Usted está negociando inmediatamente? No, no. Yo le voy a comprar un par de vainas a usted de ahorita, cuando terminemos todo. ¿Cuánto tú has vendido hoy ya? Yo di uno, ahora fue que comencé. Vamos para abajo, vamos para abajo, ven. Cuando salmó el juidero ahí, ¿dónde tú estabas? Yo estaba allá arriba, tú sabes, clavado. ¿Te llevan preso? No. El bobo lo que había era, mira el bobo, capri, había aquí, tú no sabes. ¿Tú estabas aquí también, menor? Tenía noca bolata por los platos, manito. Ay, mi madre. Tú sabes, yo me peletó, el espalda y de todo. Peluche, ¿y tú dónde estabas cuando salmó ese juidero? Oh, aquí, usted sabe, la diligencia, cabrón, como usted siempre me ha conocido, haciendo la diligencia, hasta la de los efectivos, para unos tapeluches. La policía está tirando y llevándose tigres para el guayo, todo el mundo. Oye, muchachos, usted sabe que esa gente paga con todo el mundo, pero hay que dejarlo, hacer su trabajo, pero en verdad no se puede meter en eso, uno tiene que dejarlo que ellos fluyan. Que fluyan, que fluyan, que fluyan. Vamos a esto, ven. ¿Hace qué tiempo está este estudio creado aquí? Oh, mi hermano, este estudio, ya lo estamos terminando, ya. Ya lo estamos terminando, nada más falta una cosita, pero ellos son las peluchas, allá arriba, ya. Ok, para que la gente comprenda, mi gente, recuérdense que de aquí de la 42 han salido un sinnúmero de artistas, y todavía los artistas que no son de aquí, se les ha dado la oportunidad de venir aquí y pegarse desde esta zona. El corazón del género ahora mismo es la 42. Entonces, la gente de aquí están creando sus estudios para que la gente venga de otro sitio y graben su música con el grajo de verdad aquí. Vamos a darle, vamos a esto. ¿Qué es lo que es menor? Oye, que lo más viral con la gilet soy yo. ¿Cuántas giletas me pongo ahora mismo para comprar? Una pregunta mía, ¿y con eso de la gilet no tienes bobo tú, de que te llevas un pedazo o una vaina? Me ha cortado, si mentirte, más de 30 veces, Capri, con la gilet en la boca, pregúntale a la peluche, pregúntale al loco mío que está ahí. Eso es bobo, Capri. Y el primer día que yo me puse una gilet, yo me corté cinco veces, sin mentirte, atrás de una. Yo dije, mía, pero esta vaina de gilet bobo, manito. Pero mentira, yo voy para adelante hasta que comencé a ponerme tres, cinco y seis, tú sabes. Y una pregunta, cuando tú te estás poniendo tú esa gilet y vaina en la boca, ¿ustedes no le quitan el filo? Eso no es filo, para. Te mando a comprar y me la pongo para que tú vas a comprar. Mándala a comprar, ve, dale, ve. Yo vivo con mi papá desde cuando yo era chiquito. A mi mamá yo nunca la vistotequé mucho. Los momentos que yo he pasado con ella son ir al campo dos días, tres días y volver para atrás de nuevo. Yo, como quien dice, mi mamá me abandonó a mí. Yo vivo con mi papá, mi familia busca a uno cuando quiere y a veces, en verdad, yo lo que quiero es superarme y echar para adelante. ¿Y tu mamá cómo está? ¿Tu papá? Mi papá, papá agarra del trabajo a la casa. A veces se pone trolo, se pone a beber, hace un juidero, tú sabes, un desorden. Entonces, dime tú, yo lo que quiero es superarme y echar para adelante. El que me quiera ayudar, que me ayude. Mi Instagram es el rey de la gilet, me pueden tirar por ahí. El rey guine. Para los regales de baile. ¿Cuál ha sido tu mayor sufrimiento, menor? ¿Tu mayor sufrimiento? Manito, duerme sin comer. Duraba tres días sin comer ni nada. Mi papá por ahí borracho, que no sé sé dónde está. Y yo en la casa muriéndome de hambre y de todo. Las familias te buscan cuando quieren. ¿Y cómo tú lo hacías? ¿Cómo tú lo hacías para poder comer? Tú sabes, Capri, yo iba a lo colmado a veces. Cuando se llenaba, me robaba la funda de pan y me embalaba y de todo. Me agarraban, me daban potasio y de todo, Capri. ¿Llegaste a robarte la funda de pan y todo eso? Claro, manito, un sufrido de la vida. Sentimiento cero, llévate de mí. ¿Cuál es tu sueño, menor? El sueño mío es echar para adelante y superarme, manito. Y ayudar a mi papá. A ese que yo quiero ayudar. La vuelta de Dios y después de Dios eres tú y después de mi papá. ¿En algún momento, menor, has pensado tú hacer lo malo por necesidad? Claro, Capri. A veces yo la he hecho y a veces no. ¿Por qué dime tú? Ahora mi mujer es bobo, Capri. A ti te matan en falsa fecha, eh. ¿Te han matado muchos panas, muchos amigos? Claro. Un menor que yo subí con él, que hacía videos de chistes. Sí, con la suerte de esos giles, porque si te traen un giles, se traen el diablo. ¿Y cómo te lo matan? ¿Cómo te lo matan al menor? Robando. Se llevó de un componente y el componente lo dejó bobiado, a la hora de la verdad. Deja como un número de teléfono dando, la gente pueda contactar contigo. 849-378-0652. El menor quiere lograr su sueño, vamos a tratar de ayudarlo a él también. Hay que ayudarlo al menor, la situación que él tiene es difícil y es uno de los menores que quiere echar para adelante sin hacer lo malo, criado en un ambiente negativo y como quiera quiere meter más. Vamos a esto, vamos a esto, ven. Claro, que eran ustedes y se están reproduciendo, voy como más horas. ¿Tú estás bonita? Claro, yo siempre estaba. ¿Tú estudias? ¿Tú estudias? No, no te doy la escuela. ¿No estás en la escuela? ¿Y por qué? Porque no dejé. No, yo en segundo. Yo estudio de noche, claro. ¿Tú estudias de noche? Claro. Una pregunta, ¿entienden ustedes que no han tenido una vida buena? ¿Han pasado mucho trabajo? Sí. ¿Qué te pasó ahí? Yo veo que usted tiene como una cicatría ahí. Un accidente embarazada. Ustedes están burlados ustedes. Ustedes están pasando trabajo, pero mira cómo están ustedes. Ahora no, porque, ¿eh? Pero uno tiene su balde y su balde. Este es el sol que nosotros cogemos, nosotros pasamos pila de trote también. ¡Uey, papi lindo! ¿Qué es lo que? Dale ahí, dale ahí, dale ahí. Mire, ayúdame ahí con la compra de una menta, 50 pesos con lo que es, mire. Claro, ayúdanos ahí. Para la to, para la gripe, para la infección, para que haga la chupamela. Claro, ¿qué pasa? Dale ahí. Y tú, como tú estás, mi amor. Tú me puedes ayudar con la compra de una menta, 50 pesos. El huesazo. ¡Muchas cosas, Renina! ¡El huesazo! Mira, esto tiene... Trato de guaraná para la infección, la comenzación. Mira, esto tú le das a chupamela a la mujer tuya, tú sabes. Le pones una en el pozo y va a estar del kilo, eso. ¿Qué es lo que es, papi chulo? ¿Cómo tú estás, negro? Pero, ¿tú me puedes ayudar con la compra de una menta para la comenzó, la picazón? ¡Uy! ¡Uy! Ven, mi rey, ayúdame con la compra de una menta para la gripe, la to y la comenzó. No la hagas por la menta, sino por la que la está vendiendo, papi lindo, ayúdame con... No sea así, papi lindo. ¿Tú estás saliendo en cámara? ¿Vas a salir tacaño? ¿Vas a salir tacaño? Mira la cámara grabándote. ¡El hueso! ¿Eso no te va a vergüenza? ¡El hueso! ¡Ja, ja, ja, ja! No va a parecer un tigre que me la resuelva. Y la verdad... Es un malo. Toda uno no le brega el tremendo. ¿Cómo es? Todas son malas, todas. Es un código de la calle ahora, todas son malas. Todas. ¿Tú has conocido una buena? Ninguna. ¿Son malas toditas? Malas todas, mi hermano, malas todas. ¿Cuál es la más mala? ¿Tú no te imaginas? Es como te venga diciendo, el final la descubrimos. Tiene que ser lunática para que funda, o si no, no. Si no es de la luna, no funde. Ya tú, Chávez. Los menores aquí jugando... Jugando billar ahí. Apuestan los menores ese juego también. Yo jugando cuarto que ellos están. Es jugando... Es cuarto que están jugando, ¿eh? La vieja como están aquí, miren, te da jugando. Sí, usted más entra para allá, rola, y para que... Eso no es nada. Es que no, que diga, eso es más coñón, ve, miren. Se envaló todo el mundo, miren. Esto es un juego ahí, y yo hasta yo ha jugado. Dame el cuarto, el cuarto. Usted le va más de la cuarto ahora. Le va más de la cuarto ahora, tranquila. Que dice ahí la más... Le va más de la cuarto ahora. ¿Usted quiere el cuarto? Sí, 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 sí. Solo siga jugando con el cuarto y se empantaron. Mírame, mírame. ¿Quién va ganando ahí? Dígame, doña. Pues yo voy a venir como en media hora para ver quién va ganando. Y ahora que vaya ganando le voy a dejar algo, oíste, ve. Ve, vamos a esto, ve. Sí, pero menor, ¿no crees tú que has riegado eso? Tú me echaste una boca, una boca. Eso no es nada, Capri. Yo no te he visto la cortada, paro. ¿Cómo es? Yo voy a venir con otra vaina, ¿por qué dime tú? Mírame, en el juidero de la Gillette, ¿tú has visto mucha gente corta aquí? Claro, pero es verdad, pero el loco, el loco, el loco, el loco, la prende, el chalafone, todo. ¿Cómo que el chalafone? Una pregunta, ¿esto se llena hasta aquí atrás? Hasta aquí abajo, este capo de 2 entero, 4-2 entero, esto hasta aquí abajo, ve. Tenías rato, tenías rato, mírame. Pero la verdadera calle que se llama 42 es la de ahí adelante, la que está conecta con el mercado. Esta es la principal. Esta es la 4-2 de verdad. La otra es la José Martí. Sí, pero esta es la calle de la 42, miro de verdad. Ok, 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 dale pa' acá, ven. Cuando tú te cortas, en verdad, es un bobo. No es todo el mundo que se la pone, tí que así. Ahora, ¿quién fue el primero que tuviste con esa vaina? ¿Quién fue? El loco mío, el loco mío, el loco mío. Yo salí con CLN, Telemicro, en el Canal 5, Capri. Pasa que en ese tiempo yo tenía un tubi. Sí. Sí, en ese tiempo yo tenía un tubi y yo era menorcito, tú sabes, mi cara... ¿Te contratan también para videos musicales y eso? Claro, claro. Yo he estado en video de pila de artista psicópata como el Peluche. He estado en video con Flo 28. He estado con Ángel Dior. Con pila de gente psicópata, hasta con Dillon Baby. Una pregunta, los artistas que se han pegado, que han salido de aquí, ¿le han salido agradecidos al barrio, vuelven al barrio o qué a los qué? Ellos vuelven al final, porque como te digo, Capri, tú sabes que todo el mundo tiene su alta y su baja. En su alta no son todos que están ni que con los dedes de cero, pero desde que están en la baja ellos frenan. Pero tú sabes cómo es, todo el mundo sale a su lado. Pero vamos a cambiar el sistema, vamos a cambiar el sistema. Ellos van a sentir ahora. Artistas que han frenado desde el principio hasta el final aquí. Uno que yo veo aquí siempre a Rochi, ¿verdad que sí? Claro, tú sabes que el gante aparte, tú sabes que el gante... Eso es su casa, lo de uno. Ok, ¿quién más frena aquí que tú dices que frena aquí a cada rato? Aquí frena 37, aquí frena tibia, aquí frena todito. Aquí han frenado todo, todo. A Tosuna, frenó. Pero de los que frenan, de los que frenan, frena a Rochi, frena al Meloso. Que frenan a Trippiana, man, no, di que, di que, di que, di que, a grabar video. A bebé, a bebé, a bebé, que vienen a subir sus notas. Porque en vez de ver la musa aquí abajo... ¿Para coger la vaina? Claro, tú sabes que la musa aquí adentro, Capri. ¿Dónde la vuelta? ¿Dónde el estudio entonces? Vamos a ver el estudio John Record a continuación. Explícame el sistema del estudio. ¿Oportunidad para tener un nuevo talento, solamente altita de la compañía o cómo la vuelta? No, 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 eso es para todo el mundo, Capri, eso es para todo el mundo. Eso es un estudio como todo esto, eso es un estudio para todo el mundo, nada más no para mí. Todo el que venga, su pago y se le brega la música. Claro, se le brega su música, bacanísima, con amor. Ok, vamos a ver, vamos a ver en primicia, atención. El estudio John Record, aquí en la 42. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Ven, vamos a ver con la doña, ven aquí, vamos para el estudio, vamos de camino para el estudio. Dale, dime, dime, ¿qué es lo que? ¿Tú por qué me pasas durito? Dime, bello. No, que no te estaba viendo, mi amor. A ti que tengo un pie mocho, dame algo ahí. Yo le voy a dar algo, pero explícame primero, ¿qué le pasó con el pie? Él me pasó, me dio cosas y cogió una vaina de ahí. La otra vez que yo vine, usted estaba así ya también. No, cuando tú viniste no estaba bien. Caminaba y tú. Claro, pero ya ese pie estaba dañado. Mochalo, coño. ¿Usted le dijo así, mimito? Sí, mochalo, es un médico. Míreme, y una pregunta, ¿qué usted opina de los últimos juideros que se han armado aquí? Ay, de los últimos juideros, estaba interna en una clínica, mijo, por el malecón. Usted no pudo estar aquí para defender su barrio, ¿verdad? No, estaba aquí, no. Pero allá arriba, no es aquí. Aquí lo que hay es santo, allá no. ¿Aquí hay santo, aquí? Que acaban hasta con el diablo, que dejen a Dios, tranquilo. Doña, ¿qué es lo más fuerte que usted ha visto aquí, que le ha dado pena? A mí, a mí no me ha dado pena nada, porque usted va a rezar, usted es de metal y yo que estamos aquí. ¿A usted no le da pena nada? Nada, porque yo estoy aquí, mío, con de metal, mira, de metal. ZM Music, de la primera oportunidad también de nosotros, ZM Music, ¿qué mencionaron? Yo también. ¿Qué mensaje usted le manda a la juventud, a la menorcita que anda en Chucky, en la calle, que por favor le bajen un poquito? Que sigan bailando, y bebiendo, y fumando. Como yo fumaba, y bebía, que sigan, que le den pa' allá. Vamos a ver si tenemos un menudo para usted aquí. Agárrela ahí esa azura ahí. Gracias, amigo, gracias. Ahora yo quiero que usted me le diga, a todos los tigres que andan duros por ahí por la calle, que traten de tranquilizarse. Porque recuérdese que aquí apoyamos el tigreaje, pero no apoyamos los atracadores, ¿no? Entonces póngalo claro. Esos que vienen atracados vamos a matar. Y la juventud, que no bajen pa' acá abajo, que ya la policía está buscándolos. El que atraca no es tigre, oye, donde le empacaben, vamos a esto. Mírame, peluche. Los tigres, en algún momento hay gente que de otro barrio han atracado aquí también. Oye, claro, es que el problema que pasó en estos días, pues lo que está pasando, no son gente de aquí, Capri. Atención, cámara, esos no son gente de aquí, esos son gente de otro barrio, que tienen problemas entre ellos y se topan aquí. Y dime tú, se topan aquí, el juidero aquí es que se matan a esa gente, como el de los otros días. ¿Se entran a plomazos ellos mismos aquí? No, por eso fue un juidero aquí los otros días, pero ya gracias a Dios usted sabe. ¿Cómo es, Manny? Mírame mi teléfono, yo perdí. El tema es que vienen muy guapos los tigres, que vienen a salir de otro lado pa' acá. Claro, salieron pales, encapuchados fue, porque fue encapuchados, pues. Ni se veía la cara ni nada, pero como no son de aquí, de una vecina te fijan que no son de aquí. Y los mismos tigres de aquí lo agarraron y lo entregaron a la autoridad, porque en vez de en verdad, así no, no pueden calentar. Los mismos tigres de aquí lo empaquetaron, ven acá. Claro, porque lo hicieron mal, porque había muchos niños, mucha vaina. Si habían salido en un lado que había estado el oponente solo. Pero mucha gente, tú me entiendes, que ellos no pensan así, no pensan, no han abregado. No, también es que ustedes no andan en eso ya, ustedes andan en otra vaina, que es música, los tigres andan en otra vaina. Esta es la mansión aquí, aquí a la vuelta entonces. Vamos a esto, en el fogón. Dale, dale, vamos a esto, ven. Aquí se le van a dar oportunidades, muchos nuevos talentos, muchos menores que están en las calles. Recuerdanse que todas esas artitas que ustedes ven pegados, que salieron de aquí, de alguna manera u otra, tenían alguna conexión con lo malo, con lo negativo, y ahora son artitas. Espérate, pero déjame apreciar la vaina por fuera primero, no te desespere. Dale pa' acá, vamos pa' adentro, ven. No, pero no fue una vaina diga improvisada, fue una vaina digital. Ya veo que esto está pensado también, no solamente para nuevos talentos, sino que artistas internacionales cuando frenen, graben aquí en este estudio también. Claro, eso es así, usted sabe que eso es el hombre habló ya, en verdad, en verdad. Hasta una guitarra tienen aquí de todo. No, en verdad. Ustedes saben. ¿Vas a grabar aquí mismo los artistas normales? Claro, ahí mismo que uno fluye, ahí mismo que uno fluye, uno fluye ahí. ¿Cuál va a ser el productor de aquí? Oh, aquí está Lenny, aquí está Megadivo. Ve, tú me entiendes, y está Anthony Singer también, ellos hay tres por ahí, que ellos dan meten mano. Son un par de productores que están surgiendo que están metiendo mano. Claro, tú me entiendes, que son gente de uno que bregan y están en la paleta y se saben los códigos. ¿Cuántos chamaquitos tú has visto que han dejado la calle por la música? ¿Cuántos tú has visto? Hay un sin número, se perdieron la cuenta aquí en Capotillo. En verdad, hay muchos. Hay muchos, cabrón, no te voy a mentir. Hay bastantes. ¿Y menores que tú sabes que si seguían así, iban a meter cabros? Oh, pues tú lo sabes. Óyeme, saco de castillo, saco de vaina. ¿Ya han estado perdidos? Ya han estado perdidos, ya han estado muertos. Han cogido el lado de la música y entonces, chonreco la vuelta, chon le puso esta vaina a los muchachos para que haga música aquí, ¿me entiendes? Pero dale pa' acá, ven, ven, dale pa' acá, ven. Entra todo el mundo. Mírame, una pregunta. Tú que eres vieja escuela también, que eres de otra generación, a la de peluchas, a la de los menores, ¿cómo ustedes han sobrevivido todo ese tiempo? Porque ustedes han pasado las dos etapas de la 42, la etapa que la 42 nadie podía entrar para que ahí era un gelvedero, y la etapa de la 42 turística. ¿Cómo han sobrevivido y se han mantenido todo este tiempo sin que los m*****s, sin que hagan nada? ¿Qué pasó? Tú sabes que la humildad prevalece, mi hermanito, tú sabes que nosotros tenemos el mercado ahí, ¿me entiendes? Fuera de cámara, nosotros somos gente humilde, gente que trabaja y vamos a los cuartos trabajamente, ¿me entiendes? Normal. Normal. Entonces, al venir el teteo, al venir la vaina, sabes que han venido gente, han querido apoyar a uno, ayudar a uno, ¿me entiendes? Y uno se mantiene, tú sabes, uno trabaja, pues uno hace su revo con la gente, ¿me entiendes? Exacto. Como personas como tú, que vienen a apoyar a uno, ayudan a uno, ayudan a cualquier gente. Exactamente. Van haciendo los revo ahí así. Ok. Hay menorcitos que tú lo has visto crecer desde pequeño, que tú lo has visto después, que lo han m*****o alante de ti, ahí no sé, por alguna circunstancia, te dicen, mira dónde m*****o alante de culano, ahí yo sabía que lo iban a m*****o. Se desesperan, se desesperan, se le van alante el tiempo y ya tú sabes. ¿Y lo de grana? Bo, 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 por eso es que hay que cogerlo a diez, cuando la tormenta está alta, hay que cogerlo a diez. Claro. ¿Qué es lo que ustedes entienden que descomputan más a los menores, que suban así con esa adrenalina? ¿Qué es lo que tú entiendes que lo está descomputando más ellos? Oh, tú me entiendes también el abuso, tú me entiendes cuando vienen y abusan de un menor que viene subiendo, que un ejemplo el menor tiene en mente de progresar con la música, ahí viene un palomo que quiere buscar cámara con él, porque después de mujeres viene, le da un galletón, el menor viene, crece con esa m*****a, tú me entiendes, trata de mangar una vaina y trata de cobrarse a la cabra y como cualquiera, que vengan, que vengan, que vengan, que dique, que dique. Y lo de grana, y después que lo de grana ya te ha encharcado, sigue bregando por ahí. Claro, tú me entiendes. Yo te dije que la humildad es lo que prevalece, por eso te dije, me entiendes, porque tú sabes que hay tígeres que se creen que que hu, y comienzan a abusar, y no es bueno abusar. Tú sabes que el que abusa no dura mucho. Tú el que abusas de la cobra. Tú sabes que nosotros somos aquí porque somos humildes, y hemos subido a la 4-2, y la gente está clara de nosotros, ¿me entiendes? Yo creo que ustedes siempre viven aplacando problemas, de que la vaina no pasen a más para allá. Que no vayan en fracasos, porque son panas, y al final, al cabo, son panas de uno, que nacían con uno y de todos aquí, entonces uno no quiere que se pierdan, ¿me entiendes? Uno tiene que meter manos y meterse, ¿me entiendes? Mira, en algún momento, porque te voy a decir algo, a mí me pasó una cosa. Yo soy de Cristo Rey de Herrera también, un chamaquito que se crió con nosotros, ella lo mató, que incluso, él bajaba mucho aquí a la 4-2 de todos. Tulile se llama él, Tulile. Ese menor andaba tan duro, y él era amigo mío así, Uñimugre, andaba tan duro, y llegó un momento que hasta me atracó a mí mismo. Claro que pasa todo en diciembre, me dejó un par de vainitas, porque me echanse un chin, pero como quiera me quitó un par de vainas. ¿Le ha pasado a ustedes que hay menores que crucen, que crecen con ustedes, y han intentado hacerlo de esa manera también, de que quería atracar y bailar? ¿O aquí no corre eso? Aquí han intentado pasarse así. Aquí han intentado, no con nosotros, sino con panas de nosotros. ¿Me entiendes? Tú dices, mira, ¿y cómo este tipo va a atracar a ese? ¿Qué es lo que es? Sí, ha pasado aquí, Crampi. Pero que tú, como yo te dije, el que coge esa vía no dura mucho. Bye, bye, tiene el tiempo contado. El tiempo contado. Es que Dios le baja el switch, y ante el tiempo, es de verdad, tú lo sabes que estás así. Meluche, ¿qué es lo nuevo que tú estás trabajando ahora mismo? Yo voy a hacerte una vaina, yo tengo un video con el Dioli de todo, y el Gantel me dio la luz que me va a regalar dos temas para mi canal. ¿El hueso? Claro, lo que pasa es que estoy callado, ¿tú me entiendes? Para que se me dé lo mío, Capri, y viendo lo que se tiran del barco, tú sabes, porque no son todos tan bien que están en el barco, cuando uno está, tú sabes, me dio luz, y tuve un problemita, tú sabes, que me abobian casi un mes, y nada, pero estamos aquí, estamos aquí, Capri. Pero se te han tirado del barco, ¿cuál de gente? Claro, tú sabes, pero nada, yo lo llevo como que... Que abandonan, abandonan. Sí, pero yo lo quiero, Capri, como quiera. Ustedes le abren la puerta, ellos entran, pero cuando tú la necesitas, entonces no cogen la llamada. Claro, cogen su lado, tú sabes, Capri, como es, a veces te prometen una cosa, y no es eso, tú me entiendes, pero ellos tanto, yo lo bendigo como quiera, cuando ellos vienen ande a mí, yo le abrazo normal, como que no pasa nada, porque digamos usted, no la puedo obligar a nada. El mundo del tigre, el mundo del tigre, sí, pero pues, peor. Si tú no lo humilde, la música y el bacano, tú no vas a llegar a nada, tú puedes... Hay que tener su manejo, porque tú no te puedes echar todo el mundo de enemigo en él. Tampoco, me entiendes, claro. Hay que tener su manejo, tú tienes que tratar de navegar en las aguas. Claro, claro. Y ser humilde, y ser tiempo. Y recordar, porque lo que la gente, lo que pasa con la gente es que la gente olvida, es un mensaje para la gente. La gente olvida, cuando tú tengas un momento que está necesitado, puede ser de lo que sea, al que a usted le dio la mano, ya cuando usted no lo necesite, trate de ver qué esa persona necesita para usted devolver ese favor. Los favores, para que usted comprenda, mejor no coja favores, porque los favores no se pagan una sola vez, los favores se pagan de por vida. Tuviste que... El primero donde yo grabé, ¿dónde fue? En la 42. Usted me llama y ¿dónde yo estoy aquí? Al 100%. ¿Verdad que sí? Inmediatamente. Pero es que tú tienes que recordar, porque hay mil barrios para grabar. Tienes que recordar. Ah, no, que yo no voy para la 42, que la 42 está caliente. Por eso nunca me ha pasado nada con ustedes. ¿Por qué tengo que tener miedo ahora? Y nunca ha pasado, entonces dime. Atención, grabame la vaina bien, grabame la vaina bien, mera. Estos son equipos... Mierda, Beringer, hay una inversión aquí. Hay una inversión aquí que en una película, ¿viste? K.R.K., o sea que la vaina viene de esta gama, ¿eh? Estamos pagados porque no es el productor aquí. Dale, dale. Vamos a esto, vamos para la calle. Vamos a darle. Los días que tú te has prendido, ¿cuáles son? Los días que te has prendido que está permitido el teteo. Es viernes a miércoles que te ha prendido esto, porque hay martes románticos. ¿Tú no has venido a un martes romántico? Yo vine a un martes, no había grabado y había un juidero grande. Tienes que venir a un martes ahora, que te vamos a llevar de la vaina de verdad. Pero el martes romántico es lo más bacanería. Sí, sí. Ahora, ¿por qué es romántico? ¿La música que ponen es romántica? ¿Hay vaina? Sí, es romántica. Una graviera, hay que estudiar las músicas que son románticas. Es relajo. De todo, de todo, de todo. Pero hay un orden, no digas que ponen una música loca por allá o hay un orden. Después de las 12 de la noche tú sabes ruleteo, oye, tú me entiendes porque ya es otro día pero el martes, el martes romántico. Tú eres el mundo romántico por la misma línea. Los mismos truchos que vienen a beber aquí los fines de semana y dicen, no, yo voy a beber el martes, tú sabes, porque es lo bonitillo que voy a beber los martes. Porque es una vaina tranquila, no tiene que testeo ni nada, todo el mundo en su lado, tú me entiendes, bajo perfil. Mierda, pues yo tengo que venir un martes romántico para acá darle para acá hoy. ¿Qué es lo que ya mueve? Tú sabes, ya mueven otra vaina, ellos saben. Tú sabes, una vaina de boca, el loco tuyo. ¿Qué es lo que ya mueve? Dime, ¿qué es lo que ya mueve? Muévete todo, Tú eres loco de nosotros. No di que es loco de él, nada más, es loco de nosotros todos aquí. Tú la prendes aquí, amigo. Oh, en la cuarentena tú lo sabes lo que hay, pa, hay que cogerlo suave aquí, porque aquí no estamos en turbulencia. ¿Tú eres haitiano, es verdad? Haitiano para dominicano, dos sangres, blanco o negro. Haitiano capotillero, dí. Esa es una nueva raza, haitiano o capotillero, no es lo mismo con haitiano normal, ¿verdad que no? Sí, y tampoco, también yo obligo con cabello, de las ratas, soy yo, que lo obliga a los de metal, por la casa, claro. Yo lo pongo, eso también. Ah, pues loco la pone con los cabellos y la vaina. Claro, yo lo pone los cabellos, lo que pasa, dime tú, a veces uno lo coge los chilen, porque. Mira, ¿y qué tiempo tú tienes aquí en el país? ¿Qué tiempo? Yo tengo como ocho años, ¿eh? ¿Tú desde aquí ya? ¿Lo que pasa acá? Dominicano no, americano. ¿Cuál te tomará hacia mí la rata? Yo te quito 5 mil porque es a ti. ¿Cuánto tú le quitas? Pero tan barato, si él fue para el conde, él tiene que darte como 17, 20 para hacer esa rata. Ya trágame para, en verdad. No, tú estás todo, yo sé lo que estoy diciendo. Para, saca un cuchillo y hay que quitarle todo. No, nunca, porque en nosotros... No mentira, en 5 mil está barato, en verdad. Nosotros somos ladrón, nosotros somos trabajadores. Mira, mira como la mano me está picando y todo, mierda, algún cien pasos donde me va a encontrar. ¿Tú te echó dredo aquí? Yo me lo voy a hacer con él, lo voy a hacer aquí. Vamos a darle, vamos a darle. Hasta yo me lo voy a hacer, ya tú sabes, para que te esclare. Llévense de mí, vengo hasta con ratito y de todo. Me voy a estar tú a la gira en todos lados, Capri, en la cara. Saluche, ¿cuál es el día de descanso? ¿Cuál es el día de descanso aquí? Que no hay nada, no hay nada, no hay nada, tú estás trancado. Capri, de miércoles a viernes, tú sabes, de miércoles a viernes esos son los días para que la gente descanse, pero después que entra viernes, sábado, domingo, hasta el martes, tú sabes que es huidero. ¿Miercoles y jueves se descanse aquí, dama? ¿Miercoles y jueves? Yo no me sé, se descanse dos días, Capri, miércoles y jueves. ¿Tú lo coges de descanso todos los días también, tú? No, usted sabe que el medio no tiene que estar en el medio, Capri, para uno poder estar bonito y uno conseguir día a día, ¿tú me entiendes? Claro. Porque es así, uno lo coge ese a doble, uno todavía no tiene de que queú. ¿No puede roncar a la vida? No, uno lo que no trae la diligencia, Capri, porque dígame usted, al final, uno lo que esté en superarse, en vez de... Algo que tiene el peluche y es que todos los artistas de una vez te cogen cariño a ti por la forma de tu manera. Claro, yo tan claro, yo siempre soy al 100, yo no soy un interesado de que es lo de ellos, a mí lo que me gusta la mitad es, y no le hablo de música ni nada, a mí lo que me gusta es la bacanería, sentirme bacanería. ¿Cómo usted está? ¿Cómo usted está? ¿Y qué usted hace ahí? ¿Está llevando una compra para su casa? Yo vengo de trabajar. Bendiciones, ¿y qué usted trabaja? ¿Usted es profesora o qué usted trabaja? Medio ambiente. Coño, qué bueno. ¿Cómo usted ve? ¿Cómo va la juventud aquí? Bien, nosotros estamos bien. ¿Van avanzando las cosas bien aquí en la cuarenta? Claro, claro. Muchísimas gracias, doña. Pero esa doña como viene de trabajar y dice que las cosas están avanzando bien aquí en la cuarenta y dos de Capotillo. ¿Ok? ¿Sabes? Una sola red, ¿verdad? Una sola red. Aquí estamos en tú me ayudas y yo te ayudo. Enséñame el sistema de la gilet, ¿cómo es? Déjame ver. Vamos a espéranos aquí, vamos a espéranos aquí, vamos a espéranos aquí. Vamos a ver el sistema, vamos a ver el sistema. Detapó la gilet, atención, vamos a ver. Mío, sin nervios, para que no te vayas. Para que ustedes no digan que bote la gilet, háganlo ustedes. con la prenda, ay Dios mío, es el malo. Yo no, otro padre, ese tipo, ay santo. Oye que lo que es, te lo dice el más viral, sígueme en Instagram, el rey de la gilet. Un hombre así que tiene que tener para que te cuide. Es un babo, es capo. Menor, pero a usted lo corrían sin aceite, fue menor. Tú no sabes, uno lo que está en deli, papá, uno se puede hacer, uno hace lo que sea, papá. Mejor de robar, yo hago eso, llévate de mí. Gente, llegamos aquí para ver cómo se encuentra la 42 de Capotillo, cómo está el sistema, hay algo. Mencionaron en varios momentos que iban a intervenir esto, a nivel de infraestructura, para cambiar y que los locales, pintalos y vainas. Si ha hecho eso o la vaina está normal y ya. Ellos todavía están arreglando los pisos, están arreglando los pisos, primero las calles porque ellos van a bregar, ellos van a bregar, yo cogí en mi medida y de todo. Hay algo también que en estos días nosotros estamos atacando mucho por lo menos de este canal, es que hay demasiada gente en estos sectores, en estos lados, pila de dueñitas que están malas, que tienen una enfermedad, que tienen una vaina y tienen que pasar por aquí a eso también, no solamente debaratar un testeo, no solamente hace esto. Pero está bien que hay que llevar un control y la policía allá que haga lo que ellos quieran, pero el sistema también que del gobierno hay que venir a ayudar a esas dueñitas que están pasando trabajo. Claro, 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 el gobierno, tú sabes, se ha olvidado en verdad de las dueñitas y aquí a veces uno que tiene que pasarle para los cafés y para que coja. Eso yo lo sé. Para los jugos y para las vainas y comprarle su medicina a veces cuando, lo que pasa es que uno no dice eso, ¿me entiendes? Pero en verdad. En verdad lo que se hace con las manos no se puede hacer. No, eso es así, pero tienen que prestar atención a eso. Hay que grabar todos esos casos también para que ellos lo vean. Peluche, ¿con qué altita viene música ahora ya para culminar y todo eso? Yo te dije, yo tengo un video con Ángel Yolen estos días y estamos de ahí con el Gander. El Gander ya me soplió el oído y yo mismo estoy soltando pilas de proyectos. Yo estaba detenido pero ya yo he soltado dos músicas, Capri. Lo que pasa es que no la he conectado pero estoy en eso. Estamos trabajando como se tiene que ser, trabajar. Pero ¿cuál va a salir primero? ¿Cuál va a salir primero? ¿O todavía no tienes fecha de la música ni nada de eso? No, una que yo tengo con Ángel León que dice balalo a misa oco, voy que a ti te provoco y luego te choco bota la poco a poco quiero prenderte tú choco y luego te choco lolo, lolo, pum 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 ¿Sale con video ese de esto? Claro, romperle en verdad lo que pasa es que eso está callado. ¿Tú me entiendes? Vamos a soltarle parada de proyectos en estos días con parada de gente o hacer una vaina con Chocolero también esto digo con Choco Face que eso está hablado ya El Peluche mi gente es la 4-2 Los Tigres míos muchísimas gracias John Record de Metal que anda por ahí también así que ya ustedes saben estamos activos. Capricornio TV Chocolero TV Chocolero TV Gracias por ver el video.